Buenos días, el día de hoy vengo a especializar la actividad 8.3 del Grupo 5, versión previa del informe y los anexos del tema probabilidad condicional. Quien les habla Rosemary Díaz, nuestra tutora María Fernanda Amor. Vamos a hacer nuestra presentación en cuatro momentos. En primer lugar, los problemas encontrados y resueltos. Segundo, los problemas en resolver. Tercero, cuestiones que pueden contribuir al trabajo de los demás grupos. Y cuarto, apartado para comentar. Problemas encontrados y resueltos. El primer problema que encontramos fue en la introducción, cuando nosotros hablábamos del contexto institucional y el contexto de los estudiantes, teníamos párrafos demasiado extensos. Por sugerencia de la tutora, nosotros lo que hicimos fue filtrar esa información, teniendo en cuenta qué son los aspectos más relevantes en el contenido del documento. Para el análisis de contenido, este es nuestro mapa conceptual donde están todos los componentes del análisis de contenido. Pero es muy difícil su lectura. Entonces decidimos presentar la estructura conceptual, el mapa de la estructura conceptual, en donde nosotros podemos ubicar al lector sobre los conceptos y procedimientos de la probabilidad condicional y en donde se encuentra ubicado dentro de las matemáticas. Asimismo, los sistemas de representación. ¿Cuáles son los sistemas de representación más relevantes en probabilidad condicional y por qué? Y en la fenomenología queremos hacer énfasis en que nuestras subestructuras subyacen de la teoría de conjuntos y los contextos fenomenológicos de los secciones más de probabilidad. Y estos tienen una relación bionígica. Y esto nos ayudó para nuestro siguiente problema. Entonces en el análisis cognitivo, cuando nosotros íbamos a presentar los conocimientos previos, nosotros teníamos un listado bastante grande de conocimientos previos. Entonces, ¿qué era lo que íbamos a presentar? Lo íbamos a hacer al azar, cojamos tres o cuatro y les mostramos estos. Entonces decidimos basarnos en la fenomenología y hacer dos grupos de conocimientos previos. Unos relacionados con la teoría de conjuntos y otro de probabilidad condicional. En la teoría de conjuntos, pues está todo lo relacionado con operaciones entre conjuntos, hallar unión, intersección, complemento de conjuntos y en la probabilidad condicional, perdón, y en la probabilidad, pues calcular la probabilidad simple y encontrar, identificar espacios muestrales. Lo mismo sucedió con las capacidades. Nosotros tenemos un listado de 33 capacidades. Entonces presentamos las capacidades en tres grupos. Las capacidades operacionales, los sistemas de representación y las capacidades relacionadas con la probabilidad. En las capacidades operacionales, por ejemplo, identificar espacios muestrales y organizar los datos. En los sistemas de representación, emplear adecuadamente diagramas de B, diagramas de árbol y tablas de contingencia. Y en probabilidad, pues emplear adecuadamente razón de probabilidad e identificar situaciones de probabilidad condicional. El siguiente problema está en las dificultades y errores. También son muy extensas y qué es lo que queremos presentar. Nosotros nos enfocamos en la dificultad número uno, que es particularizar situaciones de probabilidad condicional. Y el error que asociamos a ESM, el más relevante es emplear probabilidad simple en situaciones de probabilidad condicional. En el análisis de instrucción, llevamos tres módulos trabajando el diseño final de las tareas. Entonces, volver a retomar las tareas iniciales, pues nos costó un poquito de trabajo. Entonces, nos sugen preguntas como, ¿qué fue lo que cambiamos de las tareas iniciales? ¿Por qué las cambiamos? ¿Y cómo quedó? Entonces, para dar solución a este problema, nosotros recurrimos a las actividades del módulo 3. Problemas sin resolver. En el análisis cognitivo, nosotros tenemos dentro del documento las dificultades y errores que se presentan encontradas en la literatura. Pues, por sugerencia de las tutores, ya no deberían estar ahí. Sin embargo, nosotros insistimos en dejarla porque nuestros errores, todos los que nosotros creamos, pues nos basamos en estos. Y repetir cosas. Nosotros tenemos que el tema de probabilidad no es una prioridad dentro del plan de estudios en los colegios. Muchas veces se deja para final o simplemente se deja de dictar. Entonces, nosotros tendríamos una discusión si eso hace parte de la introducción o si es una justificación del tema. En los anexos, la información de ACE continúa muy extensa. Entonces, hasta el momento lo que nosotros hemos hecho es tomar de ACE las figuras que son más claras y que son más relevantes. En cuestión de forma, a nosotros nos ayudó mucho a hacer los grupos, tanto en los conocimientos previos como en las capacidades. Esto es lo que nosotros podemos aportar para los otros grupos. Al igual que las tablas. Esta tabla, la contribución de las capacidades de logro para los procesos de formular, emplear, interpretar para el objetivo 1. Sin embargo, si nosotros queremos hacer el análisis de los tres objetivos, pues debemos presentar tres tablas como estas. Esta es la tabla de la actividad 8.2, el borrador. Y nosotros, esta fue la que hicimos para la actividad final de la 8.2. Entonces, aquí ya se pueden ver más fácilmente los tres objetivos y cómo aportar los criterios de logro a cada uno de los procesos. Y para esta, decidimos hacerlo en forma horizontal simplemente para que se haga una mejor lectura. Nosotros tomamos también por sugerencia de nuestra tutora la tarea gastritis para poder explicar el análisis de contenido. La tarea de gastritis dice que un médico tiene cierta información, recogió cierta información, que el 10% de sus pacientes creen tener gastritis y si la tienen, 45% creen tener gastritis y no la tienen, 10% no creen tener gastritis y si la tienen y el 35% creen no tenerla y tienen razón. Entonces, con base en esta información, los estudiantes deben determinar la probabilidad condicional de que un paciente elegido al azar tenga gastritis sabiendo que cree no tenerla. ¿Por qué tomamos esta tarea? Porque con esa tarea los estudiantes pueden hacer traducciones entre diferentes sistemas de representación. Entonces, aquí tenemos el sistema pictórico con un diagrama de árbol, el sistema tabular con una tabla de contingencia de doble entrada, en el sistema simbólico aplicando el modelo de probabilidad condicional y en el sistema gráfico empleando diagramas de B. Pero además de los sistemas de representación, en esa tarea también podemos encontrar la fenomenología. Entonces, como es, pertenece a la subestructura intersección no vacía, entonces pertenece también al contexto fenomenológico unidad de avión, intervalo unidad de avión. Y nuestro capítulo para comentar es el diseño previo, fundamentación y justificación. Gracias.